Director de Regional de Corfo. Director, bueno, hoy día en la semana... Bueno, en realidad están durante toda la región. Han estado esta semana promoviendo este nuevo desafío turístico por parte de Corfo. Así es. Bueno, se trata del proyecto Cicloturismo Maule, que es un proyecto financiado por Innova Chile Corfo, que tiene con objetivo poder diseñar rutas de circuito turístico en la región, poder integrar esas rutas con oferta de empresarios que se interese en vincularse al mundo del tema del turismo, el cicloturismo particularmente, como proveedores de talleres mecánicos, alojamiento, etcétera, todo lo que involucra el soporte dentro de una ruta de circuito turístico. Finalmente, la idea es poder, este producto una vez diseñado, ponerlo en contacto con el tour operadores nacionales para ser insertos dentro de la oferta de la región del Maule, de oferta formal de atractivos que se pueden vender a nivel nacional o internacional. En cuanto a la provincia de Curicó, para graficarle un poco a la gente que nos escucha, que nos ve, ¿en qué consiste este producto? Bueno, en la provincia de Curicó, obviamente, tiene un circuito diseñado, que es todo el tramo Curicó, Curicó y Loca, Bichuquén, y en ese trayecto que todo tiene potencial de ciclovía, es poder detectar o levantar en determinados tramos de la zona esta oferta de apoyo al turista, que sea alojamiento, como decía, o de recepción o de talleres que puedan arreglar las bicicletas. Es todo un soporte para que el turista cuando llegue pueda hacer su traslado, su desplazamiento y tener un soporte, no solamente disfrutar del paisaje, sino que también tenga acceso a alimentación, alojamiento, de todo. ¿Cómo lo pueden hacer estos microempresarios que estén interesados? Bueno, nosotros hoy día nos encontramos presenciando un taller que se vinculó a través de la Cámara de Turismo de Curicó, también con Cernatur, se invitó a los microempresarios, empresarios turísticos, que conozcan el producto, que conozcan el diseño del circuito y en la misma instancia se le invita a participar con su oferta que se pueda, de alguna manera, alinear con lo que se está diseñando el circuito de cicloturismo. ¿El beneficio para estos empresarios cuál es? Bueno, claramente más turistas, más clientes, más públicos. O sea, va a ser una razón más para que la gente venga a Curicó a disfrutar de su maravilla, de su atractivo. ¿Esto le aporta con alguna cosa gráfica, por ejemplo, a una publicación? No, el diseño, o sea, es un producto que no existía. No existía en Chile el cicloturismo como tal, de manera formal. Iba a quedar instaurado. Lo importante es que luego este informe, a partir de ahora, digamos, se está vinculando con el MOP, para que ellos puedan hacer las inversiones necesarias en términos de señalética y de inversiones que permitan, digamos, dar una buena acogida al cicloturista cuando haga su recorrido. ¿Este proyecto cuándo nace y cuándo se...? Este proyecto fue presentado por CODECER el año pasado y una empresa de Santiago, una consultora que es Alianza Creativa, y en conjunto postularon a este lanzamiento de un concurso de Innova Chile Corfo, y de esa manera se obtuvieron los recursos y el compromiso con CERNATUR, básicamente, que es la entidad mandante, quien patrocina este proyecto a nivel regional. ¿Estos recursos provienen del Fondo Regional Desarrollo o del CUERIO? No, 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 son recursos Corfo, son recursos Corfo que bajan a través de su comité Innova Chile.